Tienes que sacar la raíz cuadrada. ¿Alguna duda? ¿Brian? Oiga maestra, cállese la boca. Ya no quiero venir a la escuela. Ya no quiero estudiar, te voy a reprobar. Háblale a tu mamá. Mejor me callo ya y dice, oiga maestra, cállese la boca. Ya no quiero venir a la escuela. Ya no quiero estudiar, mejor me largo ya. Nadie me detendrá, nos vemos anciana.